En Salmo 42.11, el salmisto David dijo, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿En Dios pondré mi esperanza? ¿Y todavía lo alabaré? Él es mi Salvador y mi Dios. Mi hermano, levántate, levántate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Camina conmigo Jesús, camina conmigo. 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 Camina conmigo Jesús, camina conmigo Jesús, camina conmigo. No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo, nunca me dejes caer Jesús Camina conmigo, camina conmigo Jesús Camina conmigo, nunca me dejes caer Jesús Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance para creer que estás, que estás ahí Cuando mis enemigos me quieran destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Gracias Señor por tus promesas Y nunca nos has dejado Gracias Señor 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 Gracias Señor